¡Modita! ¡Ella es Selena! ¿Te acuerdas cuando fuiste al casting? La casaquita. La casaquita. Oye, ahora con lo que me acuerdo, que mañana sábado desde las 8 de la mañana vamos a estar haciendo casting para la siguiente temporada del 2013 de Yo Soy. Sí, señores, va a haber una siguiente temporada y todos ustedes están invitados a venir al casting mañana desde las 8 de la mañana aquí en la Avenida del Sol 135 Barranco. Ricardo, ¿usted va a estar esperando el casting o no va a estar esperando? Así es, aunque no lo crea la gente, nosotros terminamos el programa a las 10 de la noche, nos quedamos a dormir todos acá en unos sleeping bags y mañana a las 8 de la mañana recibimos a toda la gente que venga al casting caracterizada para estar en la siguiente temporada de Yo Soy. Mañana a las 8 de la mañana aquí en Barranco. Talento. Fernando, ¿tú vas a estar? En serio nos vamos a quedar a dormir acá, de verdad. Anita Roca Reyn. Por su culpa de ella. Por su cumpleaños. Por su cumpleaños. Mari Carmen, ¿tú estás con nosotros mañana desde temprano también? Con una varita que no es la tuya hasta ahora, ¿eh? Vivo buscando mi varita. Magia. Voy a estar con esta varita mañana. Me parece muy bien. Esperemos entonces. ¿Preparados y listos para escuchar la opinión del jurado, Jovita? Así es, preparadísima. Preparadísima. Comenzamos entonces con la señorita de la varita. Mari Carmen, Mari. Muchas gracias, Adolfito. Jovita, sabemos que eres recontra, chancona, que siempre vienes a tus clases y estás chequeando tus videos y preparándote. Hoy me gusta cómo has vigilado, cómo has interpretado, pero como tú, en muchos momentos de la canción no sentí la voz característica de Selena, sino tu voz. Y me da mucha pena porque sé que estás trabajando en eso, pero hoy no ha sido una presentación como la que hubiera esperado. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Fernando. Porque justamente, Jovita, este es un himno, ¿no es cierto?, de Selena y cada vez que uno la escucha se emociona. Y lo que hoy día ha habido eso, esa falta de emoción, de que hayas transmitido lo que la canción dice, aparte de todos esos movimientos que tiene Selena de caderas y todo, hoy día ha faltado mucho del personaje. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Ricardo. Yo tampoco estoy escuchando con claridad la voz de Selena en esta ocasión. Creo que no son los quiebres. Nuevamente sigue apareciendo tu vibrato que tienes que esforzarte en eliminar porque no es el de Selena. Creo que hay que oscurecer la voz. La de Selena es más oscura y también es más suelta y más precisa en el movimiento del cuerpo. Era muy buena bailarina y tienes que aprender a hacer eso ya porque no lo tienes. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias. Jovita, a tomar asiento, por favor, mientras nosotros nos traslamos al backstage con Karen Schwartz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!